¡Qué bonito! ¡Vamos a enviarme! ¡Más temitas, temitas movidos! ¡Qué bonito! ¡No se lo quiere! ¡Estoy ya santo! ¡Lo que stainos es la morenita! ¡Mi estoy yo mueve! ¡Te gusta a tu mujer! ¡Vuelve lo que no sepan! ¡Yo te quiero ir a tanto! ¡Viva la cosa con ti no sepan! ¡Te gusta a tu mujer! ¡Si parece que nos sepan! ¡Tú te quiero ir a tanto! ¡Viva la cosa con ti no sepan! ¡Gíralo! ¡Suscríbete! 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 ¡Oye! 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 ¡Solo! ¡Oye! ¡Y así se baila! ¡Oye! 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 Seguimos, seguimos, seguimos Bueno, lo siento bonito se mueve, dice Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos 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 Seguimos